Buenas tardes, muchas gracias, es un placer saludarles e informarles desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores. Bueno, han encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en el sector del río Aguán, cerca de la colonia Cita Proadaza, ubicada en el sector del Bajo Aguán, precisamente. Según información, esta persona es o era originaria del sector del Valle Arriba, siempre en el municipio de Olanchito, quien fue encontrado hasta hoy. Se dice que ayer ya no supieron nada de él y hoy fue encontrado por algunos amigos. Acá en este sector presenta tres impactos de arma de fuego calibre desconocido en diferentes partes de su cuerpo, pero la preocupación es que no han aparecido sus familiares y lo han traído de este sector donde fue encontrado precisamente hasta la comunidad de Bálsamo, Bálsamo Oriental, siempre en la carretera de Olanchito, o sea, va en el departamento de Folón. ¿Ya le avisaron a los familiares? ¿Ustedes conocen? Porque me dicen que aquí no hay ningún familiar. Sí, ya se le comunicó a algunos familiares y estábamos en espera de que ellos vengan por el cuerpo. ¿Cuántos impactos de bala presentaba? Pues supuestamente son tres impactos de bala. ¿Cuál era el nombre de esta persona? Elvin Mendoza, se supone que ahí se llamaba. Más conocido como payaso aquí en Bálsamo Oriental. Bueno, ya ha llegado la DPI, ¿verdad? Se está a la espera de Medicina Forensa para que hagan el reconocimiento. Esta es la información que manejamos desde la ciudad de Olanchito y sus alrededores. Precisamente estamos ubicados en el sector del Valle Abajo, a la altura de la comunidad de Bálsamo. Regresamos con usted. Último momento.